El martes 14 de octubre, Autlán tuvo presencia musical en el palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara. En punto de las 12 de la medianoche, el palenque de las fiestas de octubre estaba abarrotado de público que esperaba con ansias a la banda Llano Grande. La banda que nació para ser grande se presentaría por primera vez en este lugar y la prensa de Guadalajara los esperaba. A su llegada los vocalistas José Ángel y José Alberto, junto con Hilario Cayetano, representante de la banda, justosamente atendieron a los medios de comunicación. La banda que nació para ser grande se Y a Bíjala. Tusuario, Plata que, r ¿De qué te sorprendes? Es el tema que ha colocado a la banda Llano Grande en el corazón de los tapatíos, quienes coreaban sus canciones y la banda Llano Grande musicalmente volvía a poner el hombre de Autlán muy en alto. ¡Suscríbete al canal!